...qué es lo que está proponiendo el país. Uno de los hechos políticos que respalda la teoría que yo le estoy planteando, que la disputa en realidad en la primaria de la centro-derecha por el segundo lugar entre usted y Osandón, porque está resuelto en favor de Sebastián Piñera, es esta suerte de Raúl, que se ha desplazado de Piñera a Osandón, a Osandón-Cast. Usted se ha enfrentado y él se ha enfrentado a usted duramente en estos días también. ¿Cómo califica usted la mirada, la actitud que está teniendo el senador Osandón de cara a esta primaria y a esta presidencial? A ver, yo la verdad que, yo lamento que Osandón se haya mareado en el camino y empezara a descalificarme, y que empezara a caer en lógicas completamente de, como de peleas de barro. Yo esperaba de él más propuestas, más ideas, menos descalificaciones. Al principio ahora Sebastián Piñera, ahora soy yo. Honestamente, creo que esa mirada más populista, más agresiva, no le hace bien ni a él, yo creo que está muy mal asesorado. Mi consejo a Osandón es que cambie sus asesores, que tengamos un debate constructivo, o sea, aquí lo que importa es Chile. Cuando uno lo único que hace es descalificar al otro, ¿qué es lo que transmite? Ambición de poder. Y los chilenos están cansados ya de ver a gente solamente que quiere ser presidente, que quiere más poder. Acá los proyectos son colectivos. Evópolis, el partido cual represento, es el único partido que tiene candidato presidencial propio. Y por eso mi candidatura no se trata solo de mí. Se trata de nuestras propuestas en pensiones, nuestras propuestas en seguridad, nuestras propuestas, como te digo, El contenido de las primarias es tan importante como las propuestas. Desde algunos sectores de Chile vamos, se ha delizado la posibilidad de eventualmente no hacer debates de cara a esta primaria en razón de la actitud agresiva, descalificadora, que califican, entienden, tiene el senador Osandón. ¿Usted qué le parece esa posibilidad? Pésimo. Imagínese usted que porque alguien sea descalificador no tengamos una sana debate de primaria frente a Chile. Tenemos la gran oportunidad de demostrar que somos una coalición seria. La nueva mayoría no pudo, porque Carolina Goich tenía miedo de perder con Guillet, por lo tanto se bajó. Prefirió no ir a las primarias, para no estar juntos en la nueva mayoría. Nosotros demos el ejemplo. Y acá los que tienen susto de que Osandón va a ser muy agresivo, que va a descalificar, bueno, si el único que se achica cuando lo hace es Osandón, ¿qué les preocupa? A mí no le preocupa estar aquí, ojalá estuviera acá. Yo desafío a Osandón si usted nos invita a que vengamos los dos, porque también no ha estado disponible a Osandón a debatir cuando nos han invitado los dos juntos. Y eso creo que le hace mal a la política. Así que yo no comparto esos dirigentes de Chile Vamos que dicen, no, mejor hagamos menos debates porque puede haber mucho fuego, amigos.